Hola a todos y bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy os traigo una super tendencia que son por un lado el conjunto de traje y por otro lado los pantalones que son de traje y son anchos que yo pensaba si es que esto es igual que los trajes que tiene mi padre y tiene muchos antiguos que ya no utiliza pero evidentemente esos no me ajustan a la cintura así que vamos a coger un traje de hombre antiguo y lo vamos a transformar en esta super mega tendencia y lo vamos a hacer en dos minutos aproximadamente o sea creo que este vídeo se va a acabar ya no pestañeis que te lo pierdes bueno pues este es el antes como veis me sobra un montón de cintura y aunque me encanta el tiro bajo y lo oversized era como demasiado de que me daba miedo dar dos pasos y que se fuera al suelo la pernera es recta pero como es más grande de mi talla pues a mí me queda como pernera ancha y la parte de arriba no la voy a tocar porque me encanta lo oversized y aquí como no hay riesgo de desnudez repentina pues así se va a quedar así que vamos con los pantalones lo primero que hago es probármelos abrochármelos y ver cuánto me sobra por la parte de atrás me lo ajusto a la cintura en la parte de delante y me cojo como una pinza aquí atrás para ver cuánto me sobra y lo voy a marcar con una tiza por ambos lados podéis marcar también abajo en el culete hasta donde llega ese sobrante para hacerlo como con más exactitud ahora vamos a la mesa y voy a marcar una V desde esas dos marcas que he hecho hacia la parte de abajo lo que os decía si lo marcáis una vez puesto hasta donde os sobra pues esta V va a ser como más exacta se os va a ajustar mejor al cuerpo y directamente voy a coser voy a ir a un extremo y luego al otro de vuelta al otro extremo de vuelta al otro y después voy a tirar bien y ajustarlo para que se queden juntitos esos extremos y formar como una pinza y ya simplemente consiste en coser hasta abajo cogiendo un lado y otro hasta que terminemos la V si os sobra mucha cantidad de tela se va a notar en la parte de atrás entonces luego cuando terminéis de coserlo podéis cortarlo directamente y también podéis darle la vuelta al pantalón y coser por dentro con una costura normal y corriente que no se va a ver y que incluso podéis hacer a máquina y ya está cuando termino hago un nudo tiki tiki cortamos y listo y eso es todo enseguida te dejo con el resultado pero antes si te ha gustado el vídeo no olvides darme un like para que yo lo sepa y te puedes suscribir aquí abajo en el botoncito rojo donde dice suscribirse porque es gratis y así no te pierdes ninguno de mis vídeos nosotros nos vemos en el próximo o en mis redes sociales si tú quieres que te las dejo abajo en la cajita de información y saldrá también por aquí y mientras te mando muchísimos, muchísimos besos ¡Mua! ¡Mua!